Ahora si estoy seguro del gran amor que siento por ti Ven que te amo Hoy que vivo esta soledad Puedo decir con propiedad Que estar solo es muy triste Que estar solo si duele Que las noches son largas Y frías como el invierno La nostalgia me invade Los recuerdos me tocan Cuando pienso en las cosas Que viví junto a ti Solitario en este mundo Se está acabando mi tiempo Solitario, solitario Cabalgando en el recuerdo Solitario, solitario Solitario, cabalgando en el recuerdo Amo a mis padres, amo a mis hijos A mis hermanos, a mis amigos Pero no me llenan este vacío Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo No hagas vida por favor lejos de mi Que los errores no se van a repetir Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo Mi amor Para el travieso Maté La ternura de Erika y Javier Cuatro paredes Cuatro paredes Ya no más Yo no sé cómo volverás Pero sé que tú vuelves Porque mi amor te llama Porque nadie te ama Como te estoy amando Y yo sé que aún me quieres Y no crees que he cambiado Pero tú a Dios me ha enseñado A valorar tu amor Solitario en este mundo No quiero seguir viviendo Ven que ahora si estoy seguro Del amor que estoy sintiendo Ven que ahora si estoy seguro Del gran amor que te tengo Amo a mis padres Amo a mis hijos A mis hermanos A mis amigos Pero no me llenan este vacío Ven que te amo Pero ven que te amo Ven que te amo No hagas vida por favor lejos de mí Que los errores no se van a repetir Ven que te amo Ven que te amo Ven que te amo Solitario en este mundo No quiero seguir viviendo Ven que ahora si estoy seguro